¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se les estén pasando lo mejor. El día de hoy me encuentro con un invitado de lujo aquí en mi Totero Show, el tío Robert. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Muy contento de estar aquí ya en Querétaro, mira. Tío, realmente estás de estreno porque el día de hoy estás aquí presentando una película. Ok, está bien. ¿Cómo te sientes? Muy contento. Sabes que mucha gente no lo sabe, pero ok, está bien. La escribí hace 11 años aquí en Querétaro. Ok. Entonces, obviamente cuando la escribí vine aquí sin lana, viendo cuántos días me podía esperar en un hotel del centro, juntando hasta el último pesito porque necesitaba salir de Ciudad de México para poder escribirla. Y mira, ahora estoy de regreso aquí ya con todo el autocinema vendido. ¿Qué sientes también de traer una película de carácter independiente? Porque sabemos que las dificultades son mayores todavía. Bueno, es fabuloso porque es el símbolo de que puede haber salida para el cine independiente y aún con cierto beneficio económico. O sea, no depender nada más de las clásicas opciones de distribución. La verdad es que estamos, con lo de la gira, estamos a punto de sacar el costo de la película, que si bien no fue caro, de todas maneras es un aliciente para poder seguir haciendo cine. Y es que sí, realmente vemos también que hay un fondo, pero hay veces que una película no cuenta con esos fondos porque las productores lo tienen apartado. ¿Cómo fue también ese lado de decir, sabes que lo hago yo con lo que yo tengo, con las ideas que yo tengo? ¿Cómo fue también crear todas esas ideas? Bueno, pues fue complejo porque sí nos fueron negados muchos apoyos de algunas instituciones, de festivales, porque justo nos tocó esta moda de lo políticamente correcto, entonces fue un más complejo de resolver. Ahora, quien también te podría decir mucho sobre eso es Gaby. Sí, de hecho que acá está Gaby, le invitamos a que pase. Te están llamando desde hace rato y no vienes. Bueno, ahora tenemos que invitar a Gaby. ¿Cómo estás, Gaby? Bien, bien. Gaby es la directora y con quien he afianzado este proyecto durante años. Gaby, ¿cómo te sientes también de poder hacer todas las ideas, o sea, poderlas reunir? Porque obviamente sabemos que hay mucha creatividad dentro de esta película. Estoy muy contenta de que por fin ya podamos como mostrársela a un público. O sea, la verdad esto de los autocinemas fue, pues nos vino bien a nosotros porque de otro modo no hubiéramos podido como tener un modo de exhibición. Y aquí la ventaja es que pudimos hablar como directamente con los exhibidores, no tener un intermediario como son las distribuidoras y todo. O sea, los nuevos métodos de cómo el público está accediendo a diferentes propuestas cinematográficas se está poniendo interesante. Y es que realmente es un sold out y en todas las ciudades que la están llevando ha sido un éxito. Y es que ahora yo me pregunto, ¿se van a quedar solo con los autocinemas o la piensan llevar a Cineteca o a algún otro lado? Bueno, la idea que nosotros queremos estar en Cineteca, la verdad no nos hemos puesto todavía a trabajar en eso. Ya ha habido acercamientos con los diferentes streamings, pero aún no hemos decidido absolutamente nada. Porque ahorita estamos contentos con la gira por autocinemas y que hemos sentado un precedente para el cine independiente. Para que los nuevos valores se den cuenta que sí se puede, ¿no? De maneras a lo mejor poco convencionales, pero lo principal es tener una buena película, un buen guión y pues aventarte a enseñárselo a la gente. El guión es la parte más importante de cualquier película. Y quien les diga lo contrario es un estúpido. ¿Y dónde aprendiste todo eso? Pues ya ves, viendo películas. ¿Qué creen que le hace falta al cine mexicano para que llegue otra vez a esa época de oro? Respetar a sus guionistas, o sea, entender que el guionismo es la base de una industria, no grandes actores, ni actores guapos, ni actores famosos, incluso no directores talentosos. La base, o sea, todo eso es necesario obviamente, pero la base es tener un grupo de guionistas extenso para que se puedan hacer las historias, que puedan competir con otros países. Porque la competencia no está en quién tiene más dinero, quién produce mejor, quién tiene la mejor fotografía, los mejores actores, todo parte del guión. Y creo que absurdamente México tiene todo menos un gran cúmulo de guionistas. Incluso tiene al público, somos la cuarta potencia a nivel mundial en boleto pagado para cine. El único detalle que falta, que es un gran detalle y que tomará años, es cambiar esta perspectiva de que el guionista a veces no es tan importante, tan necesario y darle toda la valía que este merece. ¿Por tu lado, Gaby? Pues sí, un poco ya lo dijo Roberto, pero también que los que estamos en esta industria intentemos como conectar más con la audiencia. Creo que sí está, tanto el cine como de arte está muy desconectado y el cine comercial todavía no ofrece como propuestas más sólidas. Entonces, los que trabajamos en esta industria tenemos que conocer mejor a nuestro público y empezar a valorar más las historias, los valores de producción, más que otras cosas. Con una buena historia vale más que si tienes el dron, la grúa, los efectos, los grandes nombres detrás. Entonces, eso. Chicos, realmente felicitarlos por esta increíble película. La verdad es que ojalá que todo México la vea en todos los estados a donde la van a ayudar. Bueno, a los menos de edad no. Ok, ok, bueno. Pero sí, felicitarlos por estas increíbles aventarse a hacer, que sigan haciéndolas todavía más y que sigan creciendo. No, pues muchísimas gracias a ustedes y saludos a toda la bandita. Pues ya lo saben chicos, nosotros seguimos acá con más en Mi Totero Show. Muchas gracias chicos. Hasta luego. Muchas gracias. Ok. 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 Ok, está bien.